Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfNCV y esto es Ghost Recon Breathpoint, seguimos con las misoncitas de Sam Fisher, estado profundo y esta vez nos queda ir a un campamento Wolf para sacar la información a la guardaespaldas de la Stephanie que nos hizo toda la traición, así que vamos a ver, vamos a activar la misoncita, que fue el personaje que, o el objetivo que nos reveló o que descubrimos, vale, Kabel Securil, bueno, nombrecito, pues nada, por visto están en este campamento y también es posible que podamos descubrir algo del Estratega, así que mucho cuidado porque ahora es la zona de, es una zona de Wolf y son, son peligrosetes, pero bueno, haremos lo que se pueda, vale, tenemos que encontrar a este hombre, ahora que con cuidadito, no sé por dónde aparcar, vamos, vamos, ojo, 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 ojo con lo que hay ahí, vale, creo que voy a parar aquí de manera prudencial para que menos aquí nos rompemos el helicóptero está cubierto si hay una torreta y de todo vamos a tener un vistazo así rápido bien visto han oído el ruidito vale un antiaéreo por aquí ostras la madre que le echó vale sin megamuflo puedo sacar al dron se nos ha liado operador detectado cuidado la hemos liado muerto lo bueno es que este arma hace un destrozo bueno tranquilidad vale hemos roto hemos roto ahí uno retirada 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 agachado oh oh bravo o sea el lío total y disparar a todo cristo porque no se puede a ver por ejemplo rango tirador no hay mucho a lo que agarrarse en cuanto consiga más información te diré algo de acuerdo cogimos información hemos cogido algo pista recordatorio de procedimiento un documento dirigido a la persona de Sentinels consultar el programa de misiones de campamento y todo eso muy bien hecho vale amigo que te pasa a ver ven te has hecho pupita ven tonto ven a ver interrogamos toma en la cocorota ¿dónde está el comandante de los Wolves Karel Sekulich? lo han enviado a una misión no sé dónde pero oye hay un programa de misiones en el campamento puede que allí ponga dónde está vale toma por contacto vale consulta sí 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 está claro vamos a consultar rápidamente veamos aquí los cachivaches y vamos vamos a calla hombre enemigos en la zona en serio vale a ver tranquilidad vamos a pedir un poco de munición no sé si hemos gastado mucha la verdad hay por aquí algo bueno pues pillamos esto unas cuantas balas sabía yo que no hacía falta vale hay más enemigos habrá que ir con cuidado vale ahí está la información pero voy a ir a saquear un poco esto esto nunca sobra aparte que viene bien y hay luego encima un punto de habilidad y todo o sea no está mal ojo vale pues nos lo equipamos me parece bien perfecto vale vale por ahí no se puede entrar vale que he traído aquí un enemigo para entrar esto debe de ser el calendario que menciono podría serme útil hemos encontrado un calendario no me preguntéis cómo vale tranquila vamos a pedir el coleccionable este nueva pista la cosa es que ahí no he podido entrar y los enemigos han desaparecido en serio vale 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 ahí parece que hay ahora sí hay más información aquí hurgamos investiga vale hemos pillado más cosas a ver qué nos cuentan vale programa de misiones wolf vale parece que son una presa zorro rojo indica que estoy investigando actividades de los coros precisamente en la corredida de gold digger muy bien nuevo dato a tener en cuenta vale vale nos manda ya a otra zona en cuestión y vale ahí tenemos debería poder entrar la cosa es que por lo que sea no puedo no sé si se puede tirar aquí una algo pero hombre si no vengo en otro momento ya está porque está desconectado no me da opción a volarla ni nada cuidado chicos nada eso lo pillaremos en otro momento sabiendo que está ahí no hay peligro vale tenemos que ir al otro al otro sitio bueno esta pasta sí que la podemos pillar ya que estamos aquí cerca pillamos esto y seguimos que tenemos que ir a buscar al aire 500 pavos muy bien vale se encuentra en la cordillera no sé cuántitos creo que nuestro helicóptero se fue al carajete puede ser sí va entre tanto tiroteo vale pues vamos a hacer una cosa como sabemos dónde tenemos que ir aquí vamos a hacer una cosa nos transportamos aquí pillamos helicóptero y listos aquí el sigilo ha brillado un poco por su ausencia pero bueno lo importante es que lo hemos sabido solucionar no mal he averiguado algo sobre karel antes de que lo reclutaran los wolves estaba en un grupo de operaciones especiales rusos en la unidad bodark ¿te suena de algo? bodark sí, he oído hablar de ellos hace poco eran un objetivo prioritario de los ghosts ¿cómo has conseguido vincularlos con karel tan deprisa? llamé a ghost para ver si sabía algo sobre los wolves me llevó lo mío conseguir que hablara pero al parecer el tal karel solicitó unirse a paladin 9 poco después de desertar y escucha esto lo rechazaron por ser demasiado tranquilo creo que necesito conocer a ese tipo vale vamos a pirar el helicóptero que para ello entramos en el viva y salimos y ya lo tenemos aquí al lado apañado vale vamos a buscar al karel pillamos el helicópterito vale a ver por dónde cae el amigo tiene su helicóptero privado cuidadito vale vale no detectamos a nadie aunque sí que está aquí qué coño ha pasado aquí me lo llevo oh hay gente muerta vale mejoramos botas los manos están cerca está aquí el hombre este qué quiere hablamos o qué hablamos hablamos está tranquilote debes de ser el ghost de quien tanto he oído hablar eres karel seculich sí así es si sabes quién soy y lo que hago estás siendo sumamente caballeroso sobre todo para un wolf acabo de enterarme de lo de stephanie parece que te metió en un lío tenéis buena relación ¿no? bueno podría haber sido peor aunque ahora mismo no es mi persona favorita puedo llevarte hasta ella incluso podría asegurarme de que te dé toda la información que tiene sobre clove pero antes necesito un favor te escucho la cosa es que quiero desaparecer desertar de los wolves por así decirlo los cadáveres el calendario de la misión falsifique todo para intentar escapar de esta vida es un plan bastante drástico y no sabes ni la mitad quería que los demás pensasen que iba tras el rastro de los ghost iba a simular una operación completa de los ghost en la presa en la que yo moriría en una explosión pero entonces apareciste tú ¿y pensaste que morir a manos de un ghost de verdad sería más creíble? no te lo discuto algo así sí me alegro de ver que nos entendemos hazme un favor colócalas en el cuerpo en el cadáver también encontrarás una radio así podremos comunicarnos cuando esto termine te contaré todo lo que necesites saber sobre clove y el estratega me parece bien bien genial vamos a ver chapas de Karel hemos conseguido ahí que se nos alía el hombre muy bien las chapitas la chapa de identificación que te dio Karel solicitó que las dejaras en el cadáver para fingir su muerte perfecto por eso había un fiambre aquí ¿no? para que le pusiéramos las chapas vale Karel prepara un cadáver en la presa ah vale hay que ponérsela en la presa vale pues muy bien vamos a pillar nuestro helicosterillo no sé si estamos lejos o muy cerca bueno tiene otro aquí pero este no sé no este es mejor el nuestro es mejor que tiene para disparar pepinacos por si las moscas por si la cosa se pone fea conducimos y le ponemos la chapa bueno que va a haber vigilancia claro tranquilidad no estamos solos vale ojo ojo así vale hay que poner aquí la chapa vale pasa nada vamos a regresar un poco este franco tirado no me gusta me acercaré un poco si hay un asaltante estos que luego nos descubren nos descubren rápido mejor lo quitamos del medio muy bien hecho este franco tirado tampoco me cuadra mucho son muy espabilados hay un operador hay un operador de radio en la zona vale 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 visto 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 uy otro 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 hasta luego vale chicos cuando queráis a por ir bien hecho bien hecho vale vamos a poner la esta la chapa ha sido un poquito pasando a la peña esto está todo cerrado han visto un cadáver ah bueno tenemos aquí esto que lo vamos a apagar que nunca se sabe vale han encontrado un cadáver no pasa nada tranquilidad apaga 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 pero vamos a ver no tienes no tienes todo para apagar en serio vale vale mira que me extraña que no tenga esto un un botón bueno se va a liar no 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 que verdad tranquilidad tranquilidad que me tengo que colar por aquí tranquilidad que no pasa nada oh no me han visto o sea que no pasa nada eso sí hay muchos enemigos hay pero bueno como no nos ven no nos han visto de momento escanea 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 tonte el escanea và đen donner sí choch choch qui choch 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 Vaya, la has cubierto bien. Vale, se nos ha liado, lo hubiere sido. ¡Madre mía! ¿Qué le piña que hay? Vale, chaval. Curémonos. El enemigo y la típica. Vale, chaval. La hemos liado bien, eh. Mira. ¡Uf! ¡Qué desgracia! Mira que hemos rodado, eh. Pero no. Vale, nos salva. Sálvame, amiguita. Bien. Gracias. Gracias. Tranquilidad. Vale, otro menos. Vale. Estaba claro que limpieza iba a haber. Tira a los municiones. Tira a los municiones. por tontis vale, nadie dijo que iba a ser fácil esto vale vamos a ver si podemos entrar aquí vale, hay un francotirador por ahí uf eh, está gustado eh no más, no quedarán a morir encontradlos, destruidlos muertito desplegando vale, vamos a pillar esto ya de paso ya que en otra lado no pudimos entrar por lo menos aquí sí vale, puntito de heredad bien no, no te mueres no te mueres pero tendría a lo mejor un un chaleco seguro vale, vamos a dejar aquí la marquita ¿estás muerto gilipollas? dron fuera de servicio nos apañaremos nervios hemos conseguido un disparo no pasa nada hombre a ver, vamos a quitar esto de en medio ya son cansinos buen disparo que euros no vale, ya está creo que la han matado aquí con todo el salsero que se ha liado se lo pueden creer venga vuelve a platicar ¿como lo sabes? te observaba te observaba desde lejos no iba a permitir que hicieras esto por tu cuenta bueno ¿qué debo saber antes de que volemos esto por los aires? verás, tienes que hacer un par de cosas debes falsificar el registro de visitas y firmar con mi nombre y debes desarmar el dispositivo de seguridad para los transformadores puedes hacerlo en el orden que prefieras de acuerdo por cierto, ¿de quién es esta radio? es mía pero no te preocupes ningún miembro de la unidad utiliza este canal y espero que no haya nadie de Sentinel en línea no me gustaría que nos escucharan a tu casa todo despejado vale, a ver voy a ir a ver esta información ah, vale, aquí ya me salen aquí las cositas muy bien hecho bueno, una pared, me he encontrado una pared, no pasa nada señora joder aquí has venido saludos saludos cordiales ¿alguna idea de dónde localizar este sitio? estoy bastante segura de que sé dónde tienes que ir gracias te lo agradezco mucho gracias, muchas gracias ala, con viento fresco sigamos no te importe venga, vamos aquí a los servidores esos aquí está, ven hemos encontrado ven hackea hackea aquí todo esto ya están los preparativos ¿algo más que debas saber antes de volar todo esto por los aires? no puedes darle cuando quieras eh, fije la muerte destruye los transformadores ah, bueno, todos los que hay aquí, me he hecho bueno, tomala bien claro, por eso está aquí el vehiculillo este, para ir destruyéndolo pero bueno vale mala idea cuidado chicos que esto explota vale madre mía el destaco padre a ver si no nos cae un cascote y la liamos a ver si no nos cae un cascote y la liamos ¿cuánto nos queda? el último ¿cuánto nos queda? ¿y el derecho? guachava que destrozo se me ha hecho aquí sí bonita explosión yo no podría haberlo hecho mejor bueno, te he ayudado con tu problema ahora puedes ayudarme tú con el mío déjémonos dar los días, ¿no crees? soy el jefe de seguridad de los VIPS de Claw y el consejero táctico del estratega he sido consultor táctico en operaciones clasificadas entiendo que un amigo tuyo estaba relacionado ¿Midas? es posible fuera quien fuera tuvo un interrogatorio difícil bastante duro ¿dónde puedo encontrarla? te enviaré los detalles y todo lo que sé sobre la fortaleza del estratega sin embargo y esto es sumamente importante no se te ocurra colarte en la instalación sin conocer Claw a fondo entendido gracias Stephanie y yo nos reuniremos luego en el campo te enviaré la ubicación cuando llegues allí me aseguraré de que te dé la información que te prometió gracias no veo el momento cuídate vale, nos queda ir al lugar de la reunión a ver por dónde está a las islas, sí bueno, vale, de momento no la... no la... aquí, 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 aquí que está todo muy oscuro vale ahí está vale, no está muy lejos o sea que... espero que no no va a poner el helicóptero no va a poner el helicóptero ya que está ahí vale, voy a pillar ahí eso y es que me da... me da cosica dejarlo nos lo llevamos pillamos munición hemos gastado todas las granadas pero por lo menos... pillamos toda la munición que podamos vale, ya está pillado como mola ahí los fuegos artificiales la hemos liado bien, eh la hemos liado pardísima perfecto una cosa... no sé si podremos crear aquí la munición mmm... quizás sí si tenemos objetos hombre, tenemos un montón pues ahora, creamos aquí la granada y no hace falta ni ir a un viva a comprarla genial nos... curamos con las plantitas medicinales que tenemos un montón bueno, curamos, preparamos las... las jeringuillas perfecto, venga, vámonos chicos como mola ahí los fuegos artificiales mucho más wow, vayos 5 kilómetros, bueno, si no hay antiaérea por el camino, nos ponemos... 5 kilómetros, bueno, si no hay antiaérea a ver... ir bien a ver si parece que se ve algo mejor a ver si parece que se ve algo mejor que se ve peor pero ya se ve mal de noche como para ponerla más oscura, ¿no? pues supongo que da más dificultad claro pero así está bien vale, ha dicho que no nos metamos en el complejo la cosa está malita pero bueno, si no, como esto la cosa es reunirse una antena de esas que nos tiran vistos ya no han detectado a ver si llegamos antes de que se nos venga el enjambre ¿Tienes un momento? claro, ¿qué pasa? ¿estás en un atasco? no, qué bueno he encontrado a Stephanie Burgess así que he pensado que querrías estar en línea esto va a ponerse interesante ¿qué se parece? gracias vale menos mal que se que sea esto es un bunker interesante vale, aquí hay esto es un secretillo he dejado las figuritas esas esto forma parte de algún tipo de secretillo o algo que de momento no sé cómo funcionará pero tiene toda la pinta ¿eh? fijaos ahí ha habido otra figura está todo lleno de figuritas de esas como mala claro, tampoco se puede hacer mucho ahora mismo no pero bueno ya lo iremos investigando oh, aquí hay un cofrecito vale, antes de hablar con ellos ¿cómo nos encontraron los ghosts? oye intenta calmarte yo les pedí que vinieran solo querían hablar nada más relájate venga, vamos a hablar hablamos espero que tengas una buena explicación para esto si vienen a por nosotros será culpa tuya, Karel lo sé eh, yo estoy de vuestra parte si conseguimos llegar a Klaw nadie irá por vosotros supongo que ser una ghost es guay y tal pero no tienes ni idea de a qué te enfrentas verás trabajo para Lomax Farrow los desarrolladores de Klaw uno de sus fundadores es Michael Lomax senador de Estados Unidos del subcomité de defensa utiliza su influencia para crear mandatos y financiar sus investigaciones y proyectos como Klaw financia el proyecto Klaw con el dinero de los contribuyentes y ejecuta mandatos para desarrollarlo eso complica mi trabajo el otro cofundador es un socio de Lomax Farrow él es el estratega y ha estado utilizando todo ese dinero control y poder para sacar adelante el proyecto este asunto este asunto tiene raíces muy profundas así es estoy segura de que la gente gubernamental que te ordenó ir a por Klaw sabe algo o conocía los planes del estratega o aquí se está cociendo algo ojalá pudiera contarte algo más pero ya tienes información suficiente para empezar seguro que te adviertes un montón escarbando en esta mierda tenemos que irnos nadie entra ni sale de la isla ¿a dónde vais a ir? no te preocupes por nosotros conozco un par de lugares donde estaremos a salvo pero mantente cerca de la radio seguro que nuestros caminos vuelven a cruzarse Deep Blue ¿has oído eso? sí, no me ha gustado nada esto no estaba en las instrucciones si no te importa que te lo pregunte ¿quién te asignó esta misión? la CIA llegó por la misma vía que el resto de misiones sin embargo la elección del momento es sospechosa me pidieron que capturara al estratega poco antes del bloqueo de Auroa no parece una coincidencia ¿crees que alguien de la CIA sabía algo sobre el bloqueo de Auroa? puede que esta misión no consista únicamente en capturar al estratega ¿y si se trata de una extracción? si sabían lo de Auroa también sabían que sus actividades alertarían a los Ghosts o peor aún, que los obligarían a intervenir si yo o cualquier otro Ghosts le pusiera una mano encima a Fairo los presionaríamos a él a sus amigos del Senado y a todos sus intereses privados no sería agradable este es un asunto de estado profundo cosas de descifrados y conspiranóricos sé que es difícil de creer pero puede que trabajes para el bando equivocado piénsalo bien si los fondos de reptiles pueden controlar tecnología como Clow y dictan los movimientos de la empresa y el departamento de defensa a saber hasta dónde llega esto sería un inconveniente ¿no crees? de todos modos voy a proseguir con la misión en cuanto termine entregaré a Fairo únicamente a mis contactos de confianza porque tienes razón ya que hay gato encerrado de acuerdo bien a pistas, reflexiones sobre Stephanie vale hasta aquí de acuerdo misión cohetada Glob Wolf solitario perfecto pues ahora sí misión completada porque esta iba en unida la de ahora y la anterior iba junta con la Stephanie Burgess y amigo este vuelo solitario ahí le tenemos y nada nos queda todavía mucha chicha como habéis visto muchas misioncitas por ahí vamos a echarle un vistazo a ver que se nos ha desbloqueado de misión vale nos queda el amiguito este y luego supongo que se desbloqueará otra cosa de momento parece que no hay más enemiguetes bueno claro lo iremos por el estratega si no hay otra cosa por ahí oculta vale pues visto pues chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy la verdad es que ha estado hoy súper emocionante muy interesante muchos tiroteos bueno en fin hemos hecho lo que hemos podido pero ha salido bien la cosa que es lo que importa así que chicos os lo he dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones y hasta la próxima